muy buenas chicos y chicas antes de nada quiero agradecer vuestra confianza y deciros que ya somos 500 suscriptores muchísimas gracias por ese apoyo y también deciros que pronto habrá un sorteo por esos 500 suscriptores vale lo que pasa es que lo quiero hacer con una colección nueva y bueno dos antiguas hasta ahí puedo leer entonces pues vamos a vamos a hacerla pues alrededor de tres semanas un mes todavía sorteo se va a demorar un poquillo vale por esa colección nueva que quiero traer al canal y quiero regalarnos algo de esa colección venga pues vamos a colocar cartas esto es colocar cartas adrenalin 21 22 por aquí tengo el taquito que ha crecido considerablemente desde la última vez con la caja box serie oro y con los premium oro vale y todo esto es lo que tenemos para colocar bueno de las básicas no vamos a colocarlo hoy porque íbamos por él por las brillantitas vamos a colocar brillantitas y hasta donde lleguemos ya sabéis en esos 10 minutos de vídeo que tengo acostumbrados a hacerlo para que no se haga muy cargante colocando cartas venga pues vamos a ello y vamos con los ídolos vamos con los ídolos hay más o menos se ve la pantalla completa se oirá algo mejor tengo unos casquillos nuevos es verdad que se oye algo mejor y podemos ir avanzando en estos los vídeos con estos 500 suscriptores que somos y que ya os digo doy las gracias y de esta forma de esta forma con un sorteito que vamos a hacer venga vamos con el primero de ellos bueno ya sabéis que los códigos también soy soy para vosotros y de lo cárcel en por aquí tenemos el 366 vale por aquí no por atrás y de lo cárcel en tenemos a renato tapia del celta de vivo está renato y tenemos por aquí a la barra y que ya esté la siguiente hoja el número 372 para que tenemos aquí también ídolo vaca con el granada tenemos a campaña del levante bueno ya vamos completando completando bastantes ídolos en en esta página por ejemplo van a quedar poquitos huecos estos tres para que tenemos por aquí a ídolo trejo por ahí lenormand real sociedad 81 81 vamos a ver este le puedo tomar empezamos empezamos a hacer las cosas ahí poco chungas 80 aquí trejo 81 lenormand vale y aquí nos quedarían 3 vale guante de oro no tenemos nada 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 más de guante de oro que le desma esto sí que es raro y me ha salido tres veces ya 3 92 porque bueno le demás sale en los sobres gratuitos pero yo apenas he cogido sobres gratuitos starter pack que pilla un par de ellos y poco más pues me ha salido el edema en la caja en todos los lados bellerín bellerín tenemos a turboman mojica y nos quedaría un turboman creo que son 5 nos falta por aquí dani rodríguez no sé si otro más no sé si aquí va otro creo que no pero bueno diamantes vencedor ahí está el 397 es el primero de la fila 397 estamos colocando cartas el número ya 4 405 diamante de luis maximiano ahí tenemos el maximiano y vale de diamantes tenemos por aquí también a Fer Niño el 408 vale bastante diamantes ya se va quedando las páginas también de diamantes poquito a poco esta colección para el que bueno para que esté empezando a hacerla y tal os voy a dar un consejillo fácil práctico que no empecéis a comprar cajas como locos vale de la primera edición porque luego viene la actualización y en la actualización vienen muchísimas cartas este año yo creo que vienen más más que nunca porque a mí me faltan muchos jugadores de actualización que no vienen bueno y tocable tenemos bastante a todo esto tenemos bastantes jugadores que no vienen de en la normal en la primera edición y que vendrán en esa actualización fichajes de invierno que el día 31 se cerró el mercado y hay unos cuantos muchos por ejemplo en el Getafe hay 5 ni más ni menos del Barcelona hay 3 también incluido Daniel Alves Ferran Torres y Aguamellán si se hace oficial bueno si se ha hecho oficial sí o sea hay bastante movimiento en los clubs en el Levante también bastantes incorporaciones ahí el último pues tiene que hacer algo 31, 32, 33 y 34 ahí está la doble figuras estas que bueno pues han vuelto a ponerlas otros años en Adrenalin estaban este tipo de formato no no se llamaba doble figuras pero había varios formatos así de 4 jugadores del mismo club y bueno y Araujo Bravo bueno estos son como si fueran los jugadores muy jóvenes que lo están haciendo muy bien y que poner aquí la categoría de Bravo ahí está Gaby también vale y tenemos a Jeremy Pino Bravo también y nos van a quedar un par de Bravos y también un par de dobles figuras vale falta del Atleti Club y del Barcelona falta las dobles figuras Supercrack bueno empezamos con Supercrack ya interesante para el que tenga los no tenga todos los códigos de los Supercrack bastante interesante porque tienen bastante buenos números 4, 42 empezamos por el principio vale como no podía ser de otra manera Íñigo Martínez Iñaki William y bueno lo que decía de actualización vamos a ver vendrán otros dos balones de oro asegurados balón de oro y balón de ojo firmado impreso seguramente como todos los años alguna carta como la invencible pues seguramente que también nos caiga multitud todos los entrenadores o sea estamos hablando ya de bastantes cartas nuevo Supercrack nuevo Turbo Man nuevo guante de oro nuevo bueno todo eso nos va a caer fijo fijo entonces pues yo recomiendo siempre bueno vamos a acabar con Supercrack y acabamos el vídeo recomiendo siempre comprar una cajita por lo menos de primera edición y la segunda de segunda edición y luego ya pues todo lo que vaya saliendo cajas sobre premium la lata grande lata pequeña premium oro si queréis tener todas las ediciones especiales si no pues podéis pasar de todas las cajitas estas que os estoy comentando y todo lo sobre premium y tal vale y con todo lo que te viene en la juego también cada mes que te va a venir una edición limitada nueva tres meses tres ediciones limitadas 52 53 ya guaspas venga se nos va a ir un poquito el vídeo pero quiero que ya colocar los Supercrack por lo menos ahí está que tenemos bastantes es de lo que más tenemos Supercrack la verdad claro en la lata grande vienen unos cuantos nos sobres premium también no sé si me ha caído alguno si hay un premio en oro y que más que más productos han salido bueno el blister que yo no lo he cogido el blister salen puede salir también balón de oro pero yo creo que no merece la pena coger un blister porque pienso que es mejor cogerse sobres así sueltos y a ver si si tiene la suerte de pillar un balón de oro vale venga pues ya hemos terminado con los Supercrack que ya os digo que tengo bastantes para lo que es esta serie que es una de las más complicadas y nada venga pues cortamos ya el vídeo ya son 12 minutos casi y nada un saludo y adiós un saludo